hola amigos como están mi nombre es kere corpas y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero enseñar a cómo hacer las escalas de una diferente de una forma diferente aquí voy si ustedes quieren calentar antes de tocar una obra o quieren calentar o practicar escalas pueden utilizar estos ejercicios para que puedan mejorar antes de comenzar recuerden suscribirse dale like y comentar y hacer preguntas y así me inspirarán a hacer un poco más de vídeos y responder a todas las preguntas que ustedes necesitan así que vamos a continuar cuando uno practica escalas cuando está comenzando a practicar a calentar a hacer lo que sea por lo general siempre uno lo hace de esta manera yo no estoy diciendo que eso esté mal es más es bacano es súper que lo hagan de esta manera pero sería bueno que cada vez vayamos avanzando un poco más háganlo de dos octavas y luego pasen a la siguiente nota para que puedan hacer la siguiente escala y así no van a poder así van a exigirse un poco más tanto de aire y relajación vamos a hacer el siguiente ejercicio y así sucesivamente yo por lo general siempre comienzo desde re no me gusta comenzar desde do porque creo que me voy a forzar un poco más y luego si cuando esté un poco más caliente así comienzo desde do el siguiente truco está en hacer la triada después de la escala ejemplo comenzando desde re tú haces de mi paso el ácido re y de este devuelve hasta re y luego haces la triada de re que viene siendo re pa la ahí voy y pueden combinarlo con el ejercicio anterior y así sucesivamente espero que estos dos ejercicios les sirva de mucho espero que les haya gustado es un vídeo corto a pesar de que tengo mucho tiempo sin hacer vídeos se me había dificultado por varias cosas de trabajo pero hemos vuelto por acá gracias a todos por el apoyo y hasta que si somos que 550 suscriptores pongan acá abajo que les pareció el vídeo que les pareció los dos tips trataré no lo sé última vez prometí un pdf con los ejercicios pero no lo puse trataré de que en este vídeo editarlos después de subirlo y poner el pdf abajo así que no se los olviden suscribirse muchísimas gracias mi nombre es kenel corpas y nos vemos en un próximo vídeo aclaro se me había olvidado lo importante de estos ejercicios es que lo hagas lo más relajado posible y te mentalices de que si lo puedes hacer así que recuerden que antes de saber algo absolutamente nadie sabía ustedes pueden